Siete Lunas, elegancia y distinción para mujeres especiales, un espacio donde los talles grandes crean la moda para vos. Vos sabés que Siete Lunas es un diseño con espíritu joven para mujeres muy elegantes con luminosos colores y texturas adaptadas a los distintos momentos del día. En Peña 2487, esquina Pueyrredón y en Lauten de Engallo 1425, entra en www.sietelunas.com.ar Siete Lunas te muestra que el equilibrio entre los talles grandes y la moda es posible. Mirá que ahí tenés la posta, 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 posta total. Bueno, mole, yo te digo...